La nueva opción informativa de la ciudad de Filmad y de toda la región y primer noticiero en la web también de nuestra ciudad y de toda la región. Aquí están las imágenes con las que vamos a comenzar el programa de hoy. Recuerda además que tiene que ingresar en www.diariofirmad.com.ar y allí podrá encontrarnos. Comenzó la exposición de la industria de la maquinaria agrícola en la ciudad de Filmad, esta mañana ha sido el acto de apertura, allí estuvimos, en primer término nos escuchamos y vemos a Miguel Garrofé, Secretario de la Producción de la Municipalidad, y también al Intendente Carlos Torres, quien les da la bienvenida a esta nueva exposición. Esta muestra obedece a algunos aspectos puntuales y muchos de esos aspectos pasan por la intervención del INTI. Así rápidamente quiero recordar cómo en el 2002-2003 trabajamos con el ingeniero Martínez, en el test de la Universidad de San Martín, en los créditos fiscales, con el ingeniero Curla, con Mariana Pereira, con todo un equipo de trabajo donde hicimos tres años y dos créditos fiscales cedidos por empresas firmatenses para empresas firmatenses de distintos tipos. Uno de estos créditos fiscales fue en el que le pudimos comprar a la Escuela Técnica un torno control numérico didáctico y dos equipos de máquinas de soldar. Y eso salió de la comunidad. Esto es un producto de la comunidad y lo que queremos lograr, lo que queremos intentar que se vea en esto, es un poco el producto de un relevamiento que hicimos con el INTI Rosario más puntualmente sobre los potenciales tangibles e intangibles de la comunidad firmatense con respecto a la maquinaria agrícola. Quiero hacer en nombre de todos los firmatenses, en el Día de la Industria de la Maquinaria Agrícola en Firmat, un homenaje a todos esos obreros que todos los días silenciosamente se levantan y se levantaron durante mucho tiempo para ir a poner su granito de arena y trabajar para que tengamos estas cosas hoy. Porque cuando pasan los años, uno también va recordando, y es importante pensar y tener fresca en nuestra memoria de cada uno de nosotros, que hubo momentos en nuestra ciudad en donde estas fábricas estuvieron cerradas y en donde todos estuvimos tratando de trabajar para que cada uno de estos obreros recupere su lugar de trabajo. Y por eso me parece que hoy todos tenemos que hacer un esfuerzo, empresarios, industriales, autoridades, cada uno de los habitantes de nuestra ciudad, tenemos que hacer un esfuerzo, les decía, para mantener abiertas nuestras fábricas, para sostenerlas, para ayudarlas cada uno desde nuestro lugar y que nuestra ciudad siga siendo por siempre industria de la maquinaria agrícola en la provincia de Santa Fe. Darío Macioli es indiputado electo de la provincia de Santa Fe por el Departamento General López, nos habla acerca del operativo que va a haber el próximo martes 4 de octubre cuando la presidenta rive a la ciudad de Venado, Torre. El presidente de Corvo Motors Argentina, Sociedad Anónima, Leandro y ahora, dieron fructo para que el próximo 4 de octubre estemos recibiendo a la presidenta a las 17 horas en la planta de Corvo Motors en la Ruta Nacional Nº 8, donde se va a inaugurar la planta de Corvo Motors y de paso plantear cuestiones inherentes al sector industrial por parte de la ministra Débora Giorgi, que va a ser quien va a cumplir a la presidenta, y a la presidenta contando la ley del maquilar del sector de la motocicleta, donde Corvo es una de las seis marcas instaladas a nivel nacional. Y bueno, uno sabe lo que significa además la presencia de la presidenta, las inquietudes que se puedan buscar en el sitio, en el lugar, de parte de las instituciones, de las fuerzas vivas, de la región misma, que pueda estar invocándose a participar de una disertación de la presidenta de la República Argentina. ¿Por cuánto tiempo va a ser la estadía de la presidenta Penado? Bueno, este tipo de actos ellos, por supuesto, es un acto oficial, están a invitar a las distintas autoridades del gobierno de la provincia, están a invitar a los legisladores, están a invitar a las fuerzas vivas de la región. Recuerde además, si quiere comunicar con nosotros, 03465 420 255 o 1544 54 94, el teléfono de nuestra producción, para que usted se pueda comunicar con el diario Firmas TV. Y continuando con la información, un apasionante final de la Liga Deportiva del Sur, aquí está el informe de la fecha y después la palabra de Víctor Romandería. Se jugará una nueva fecha de la Liga Deportiva del Sur, será la última de la fase regular. A partir de aquí quedarán los ocho mejores. El equipo rojo viajará a jugar con el último campeón y quien jugara a la final frente al equipo de Daniel Renzi, que es el Atlético Acebal, que turno para quedarse con el primer puesto. Por ahora parecería que sería el campeón de la Copa Pichino Salvatore, pero el rojo va en busca de arrebatarle el segundo lugar al Atlético Paz. La fecha se completa con los siguientes, Atlético Acebal recibirá los Firmas, Rivadavia al Esportivo Bumbal, partido interesante para saber la suerte, del equipo canario, argentino de Firmas juega su chance frente a Estrella del Sur, independiente jugante San Martín de Pabón arriba y blanco y negro frente al Esportivo Álvarez. Sin duda una liga apasionante y final mejor todavía en esta edición de la Liga Deportiva del Sur. La verdad que es un final hermoso, no me lo imaginaba, no me imaginaba una liga tan pareja, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, y la verdad que está todo muy parejo y muy lindo para jugar. Bueno, el domingo tiene que ganar. Sí, sí, tranquilos, digamos salir a solos nuestros, ganar el partido y después ver qué pasa. ¿Por qué le ha costado tanto al equipo conseguir regularidad? ¿Qué crees vos que ha pasado? ¿Por qué le ha costado tanto clasificarse, meterse entre los 8? Sí, tuvimos partidos en los que tuvimos muchos bajones, en los que a lo mejor no nos salieron las cosas y a lo mejor entramos mal, y al entrar mal, digamos, las cosas no salieron y se nos fue complicando de a poco todo, pero bueno, tenemos la chance del domingo que no hay que desaprovecharla. ¿Se meten? Sí, cómo no. Muchas gracias. Más del Consejo de Liberante, en el día de ayer charlamos con quién es el concejal del Partido Justicialista Todos, por firmar Gustavo Altamirano, y en este caso la nota tiene que ver con un pedido de informe acerca del Fondo Solidario, Fondo Sojero, como bien se conoce, de los destinos que tiene este fondo cada vez que llega a la ciudad de Firmán. Ustedes saben que desde el año 2009 se está recibiendo dinero en nuestra provincia y nuestra provincia lo deriva porque firmaba adherido a lo que es el Fondo Sojero que viene para firmar. Hasta la primera quincena de septiembre, hasta la primera quincena de septiembre del año en curso, según la página oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Firmán ha recibido 955.613 pesos, o 614 pesos, redondiemos, 955.614 pesos, desde enero a la primera quincena de septiembre. Bueno, acá nosotros lo hemos desglosado mes por mes y quincena por quincena, pero creo que no viene al caso. Acá lo que interesa es el monto, que ha venido casi un millón de pesos en nueve meses. Nosotros lo que le estamos solicitando, y ese decreto nacional y provincial también te dicen en qué lo podés invertir. No es que va a agarrar la plata para cualquier cosa. Nosotros lo que le pedimos al Ejecutivo Municipal, mediante la Secretaría correspondiente, nos informe, primero, remita al Consejo un listado de las obras realizadas con el monto recibido, con ese casi millón de pesos, o en qué se ha invertido. Artículo 2, en el inciso A, informe lugares o barrios donde se realizaron las obras y los costos de cada una. Inciso B, si dichas obras han sido ejecutadas por el municipio o empresas tercerizadas. Y en el inciso C, si fueron realizadas por empresas de terceros, enviar a este Consejo la copia de las boletas que han remitido estas empresas, para contratar los pagos. Fue aprobado por unanimidad. Continuamos con... Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que tiene que ingresar a www.diariofirmat.com.ar y allí podrá encontrarnos. Además, para nosotros es un enorme placer que usted esté de ese lado de la compusera. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.